Lo ve sin pie, por donde quiera que yo miro Lo ve sin pie, en cada mirada y sonido No sé si yo soy un tonto, no sé si soy inteligente Pero es algo que tengo que creer Y está ahí cuando miro tus ojos Lo ve sin pie, en el orgullo de los agones Lo ve sin pie, en el tren o de mar Y no sé si yo estoy soñando No sé si me siento seguro Pero es algo que tengo que creer Y está ahí cuando dices mi nombre Lo ve sin pie, oh,oh Lo ve sin pie, oh,oh Lo ve sin pie, oh,oh Lo me sin pie... Oh, oh, oh No sé si me siento seguro, pero es algo que tengo que creer. Está ahí cuando dices mi nombre. Y lo besé un día en cada puesta del sol. Lo besé un día en cada puesta del sol. No sé si es ilusión, no sé si lo que veo es verdad, pero es algo que tengo que creer. Está ahí cuando dices mi nombre. Yo me sintié. 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 Gracias.